Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Pedraza, estudiante de medicina de décimo semestre y en esta charla queremos enfatizar es en el sedentarismo. En nuestra vida moderna, el sedentarismo es uno de los grandes desafíos que tenemos normalmente porque pasamos demasiado tiempo al frente de las pantallas, ya sea en el celular, en el televisor, inclusive pues en nuestros tiempos de ocio lo que hacemos es recostarnos o sentarnos a ver el celular. Entonces, la charla como tal es para que nos concienticemos de hacer más actividad física y pues de que dejemos tanta inactividad, ¿vale? Dentro de las preguntas que hicimos por Instagram, habría una muy especial que era si ustedes se preguntan cuántas horas están sentados por día frente a cualquier pantalla, ¿sí? Entonces, pues en un promedio las personas pasan de 8 a 12 horas sentadas. Nuestro cuerpo no está diseñado para ese nivel de inactividad, entonces recordemos que los pequeños cambios son los que realmente nos ayudan a tener una vida más saludable, ¿vale? Ahora sí nos vamos a presentar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Piedraíta, soy fisioterapeuta, especialista en actividad física, deporte y salud y trabajo aquí en la universidad en el área de la jefatura de deportes. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Villafrade, yo soy licenciado en educación física. Actualmente aspiro a especialista en arte en los procesos de enseñanza y maestría en educación, en la Universidad de los Libertadores y en la actualidad me desempeño en la universidad como docente de clases grupales. Bueno, muchas gracias a los tres por aceptar mi invitación. Este es ya el cuarto conversatorio que realizamos de los temas que asocio siempre en la consulta de nutrición. Yo soy la nutricionista de la universidad, mi nombre es Ángela Lombana y pues como nos explicaba Natalia ahora, vamos a desarrollar un tema que es el sedentarismo. Quisiera hacer como énfasis un poco en esta encuesta que nos ayudaron a responder. 146 personas ayer, donde pues preguntábamos cuántas horas al día pasábamos sentados, ya fuera pues porque estamos estudiando o porque estamos frente a una pantalla. Y pues fíjense que casi la mitad, el 47% de las personas están pasando más de seis horas al día sentados, el 31% hasta seis horas y cuatro horas, 17%, ya muy poquitas personas están todo el día moviéndose, el 5% nomás de los encuestados. Este conversatorio surge de esta, digamos, relación básica de la actividad física y el estado nutricional y además teniendo en cuenta algunas estadísticas que tenemos en el servicio médico que más adelantico les vamos a explicar. Ahora Natalia nos va a contar un poquito acerca de las otras preguntas que lanzamos en el Instagram el día de ayer. Bueno, la idea que tuvimos con las preguntas de Instagram era más o menos hacer un sondeo de cómo nos movemos y el porqué de las causas de que no hacemos ejercicio. Entonces ya sea por pereza, por fatiga, por tiempo o por diferentes excusas que tenemos o pues razones por las cuales no podemos hacer actividad física. Tenemos las razones por las que no somos tan sedentarios, no tenemos tiempo, me da pereza, no me gusta hacer nada y me siento inseguridad con la ropa y el cuerpo al hacer ejercicio. Entonces digamos que estas son dentro de las preguntas. Bueno, frente a esto la gran mayoría de votos son 38%, que es, me da pereza. Vale, la siguiente pregunta que hicimos es, ¿has pensado o te preocupa el impacto de esto en tu salud? Con 93 votos, el 74% fue sí, me importa mi salud. Digamos que si hay cierta conciencia frente a ese tipo de inactividad que estamos teniendo. Entonces, bueno, también tenemos frente a eso, que pues nos gustaría saber si realmente las personas están haciendo ejercicio de manera regular. Acordémonos que no es solo hacer ejercicio de ir dos horas al gimnasio, sino simplemente es, digamos que ese tipo de hacer yoga, actividad física media hora al día, tres veces a la semana, digamos que estos pequeños cambios, que sí nos gustaría que, digamos que estén dentro de su conciencia y de su rutina diaria. Bueno, también tenemos dentro de resultados del ENSIN, que es la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición, que 8 de cada 10 adolescentes permanece dos horas sentados. Entonces, digamos que esto es a un nivel de ingresos medianos y altos, las personas suelen pasar más tiempo frente a una pantalla. Por trabajo, por ocio, por diferentes actividades, están frente a ese tipo de pantalla. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a arrancar con unas definiciones para iniciar a entender un poco más de este sedentarismo y también de los conceptos que nos ayudan a entenderlo de mejor manera. Listo, entonces nosotros queremos dar como un contexto de las definiciones de actividad física, deporte, ejercicio y sedentarismo. ¿Por qué? Porque realmente la falta de tiempo o algunas de las razones que nos dieron en las encuestas, pues digamos que son más que falta de tiempo o esas razones un poco de excusas, porque la actividad física la podemos realizar en cualquier momento de nuestro día y en diferentes entornos. Entonces, con lo primero que voy a empezar es con la definición del sedentarismo. Esta definición es dada por la Red de Investigación de Comportamiento Sedentario y es cualquier actividad que nos genere un gasto menor o igual a 1.5 METS. Que es un METS, el METS es un equivalente metabólico que nos dice como ese gasto energético que tenemos en cualquier actividad que vamos a tener. Entonces, ¿cuáles son estas actividades que nos generan ese mínimo gasto? Estar sentados, estar tumbado, lo toman como tumbado o acostado. Y si a estas actividades le sumamos el tiempo, pues entonces digamos que este tipo de comportamientos o este tipo de tiempo sedentario es lo que se considera como el sedentarismo. Aquí tenemos una imagen de esta Red de Investigación y ellos lo que hicieron fue una ilustración de un modelo conceptual como para explicar mucho mejor el tema y el sedentarismo en un periodo de 24 horas. Entonces, ustedes van a ver sombreado de morado y de azul. De morado es el tiempo, el periodo en el que descansamos, en nuestro tiempo de descanso, el tiempo en el que dormimos y el momento, la parte que está en morado es el tiempo que pasamos en tiempos o en momentos sedentarios. Quisimos traer esta imagen y mostrárselas, porque si se dan cuenta el tiempo en que gastamos en actividades mayores a 1.5 metros, pues es un tiempo muy corto comparado a nuestros tiempos y a nuestro comportamiento sedentario. Entonces, esa es como la imagen ilustrada de nuestros momentos y del tiempo que pasamos en tiempo o en momentos sedentarios del día. Vale, entonces, digamos que para tener esa aclaración, nos gustaría saber una, en dónde está un estudiante que viene, no sé, en el carro, camina de un salón a otro, sube escaleras y el resto del tiempo ascensor o escaleras eléctricas, versus el que camina, no sé, del bus de aquí de la quinta hasta la treinta, que son más o menos 15 minutos, o juega fútbol o nuestros compañeros que vemos jugando tenis o haciendo zumba a mediodía. Entonces, queríamos saber más o menos cómo, en qué estado estaría esa persona. Listo, entonces aquí vamos a traer los tres conceptos rápidamente. Rápidamente, uno es actividad física y la actividad física es cualquier movimiento producido por nuestro sistema musculoesquelético que genere un gasto de energía. Es decir, que en el ejemplo que nos acabas de dar, esa persona que camina, que se traslada a su medio de transporte, que usa el transporte activo, por ejemplo, también como la bicicleta, que sube los puentes, que cuenta más o menos y que tiene un ritmo de caminatas al día, esa persona realiza actividad física y todos estos minutos nos van contando en esos 150 minutos de los que ahorita vamos a hablar, qué deberíamos hacer de actividad física. El otro concepto es el ejercicio. El ejercicio tiene, digamos que tres palabras claves. Uno es que es planificado, estructurado y es con un objetivo claro. Es decir, yo voy, tengo una rutina, sigo ciertos ejercicios, lo hago ciertos días a la semana y por un tiempo específico. ¿Para qué? Para mejorar mi estado físico, para el objetivo que yo tenga, disminuir mi porcentaje graso, aumentar mi masa muscular o simplemente para mantenerme activo. Y el ejercicio, el deporte ya es una práctica institucionalizada y regida por reglas. Entonces, esto es como la diferencia en cuanto a los tres conceptos y específicamente en este ejemplo de la actividad del chico, él estaría haciendo actividad física. Listo. También pues tenemos en cuenta que según la ENSIN, como les mencioné, la encuesta de alimentación y nutrición… Bueno, gracias. Yo quisiera hacer una intervención acá y es que en las asesorías de nutrición, muchas personas me dicen que comienzan el semestre haciendo ejercicio y después llegan los primeros cortes de parciales o los segundos o los finales y bueno, adiós pues esta actividad. Ahí, ¿cómo calificaríamos a la persona? O sea, si es activa, no es activa o qué pasa cuando uno suspende el ejercicio, ¿cómo se consideraría? ¿sedentario o activo? Bueno, como lo dijeron hace un momento las compañeras, son bastantes las variables que permiten o que hace que se opte por conductas sedentarias. Y hablamos de muchos y más en el ámbito estudiantil. Los chicos se someten a transporte en ocasiones de una hora, lo cual pues durante el tiempo en el que ellos están despiertos, se la pasan transportándose de un lado al otro dentro de un bus, ¿cierto? Llegan a la casa, tienen una cantidad increíble de trabajos, por lo tanto se la pasan sentados de nuevo, ¿sí? Se acuestan a dormir tarde y ahí empezamos a construir ciertos hábitos de vida que no van muy de la línea de la salud, se vuelven hábitos no saludables, ¿sí? Y no solamente hablando del sedentarismo, si tenemos un mal descanso, dejamos de lado nuestra alimentación, nos alimentamos en horas que no son o en ocasiones no nos alimentamos. No es tan importante mi almuerzo porque tengo que llegar a clase, no es tan importante dormir porque mañana debo entregar trabajos, ¿sí? Opto por iniciar a realizar ejercicio, actividad física o practicar algún deporte, bien sea recreativo o institucionalizado y el tiempo no me da. Voy una semana, voy dos semanas y no regreso, ¿sí? Cuando empezamos a realizar actividad física, todos los beneficios fisiológicos que trae a nuestro cuerpo son inmensos, pero no solamente a nivel fisiológico, sino también psicológico y mental. Todo este tema de neurogénesis que se desarrolla durante la actividad física y el ejercicio es supremamente importante, pero si dejamos de realizarla, nuevamente nuestro cuerpo empieza a tener estas conductas sedentarias y empezamos pues a ser más propensos a padecer diferentes dislipidemias, enfermedades crónicas, de sistema nervioso central, etcétera, ¿sí? La invitación es, muévanse, muévanse como sea, pero muévanse, ¿sí? Acá tenemos actividad física, como lo decía hace un momento, realizar zumba, rumba, ir a las sesiones de actividad física que tenemos en el gimnasio y en los diferentes espacios de todas las sedes, puede ser una alternativa. Así que pues una persona que inicia en el mundo de la actividad física, ya dio un paso, ya va un paso más adelante, pero lo realmente difícil es mantenerse, mantenerse, seguirlo realizando en el tiempo, para que en realidad pueda traer grandes repercusiones hacia nuestra vida. Ya más adelante pues hablaremos sobre más temitas de estas. Gracias Fabián. Bueno, entonces ya saben, la idea es no desfallecer y esperamos que ese sea el mensaje final de nuestro conversatorio de hoy. Natalia, ibas a hablar un poquito acerca de las estadísticas de la Encuesta Nacional de Alimentación y yo quisiera aprovechar un poquitico antes para explicar esta parte. Esta encuesta tiene los valores desde el 2015, digamos que se hacen cada cinco años y en el 2020, gracias a la pandemia, no pudimos hacer la actualización, pero fíjense cómo desde el 2005 se ha empezado a hacer la evaluación de cómo va cambiando el exceso de peso en el país y aquí estamos hablando de las personas adultas y ha cambiado en el 2005 de 45.9% a en el 2015, en 10 años, había aumentado a 56.5% o sea, la cantidad de personas en exceso de peso en el país. Al otro lado tenemos un poco la distribución en las diferentes regiones de Colombia y vamos a rescatar pues que en Bogotá el 55.6% estaba en sedentarismo, perdón, en exceso de peso. Digamos que se requiere del censo nacional para poder hacer este tipo de evaluaciones, entonces no se ha podido tener una actualización. Si hubiéramos realizado estas mediciones o estas estimaciones post pandemia o durante la pandemia, creo que hubiéramos encontrado con unos cambios enormes en estas cifras, debido al sedentarismo que tuvimos tan severo en ese periodo de nuestra vida. Rescatamos de pronto también la zona pacífica casi un 60% en exceso de peso y lo mismo para la Amazonía que es el 58.8%. Entonces, pues definitivamente es algo que nos debe poner a pensar que realmente poner un poquito de nuestro empeño para estar más activos cada día es súper bueno. Bueno, acá les quiero comentar las estadísticas de las evaluaciones de primera vez en la asesoría de nutrición. El año pasado realicé 380 asesorías, de las cuales el 27% de las personas se consideraban sedentarias o en realidad muy poca actividad física, no estaban haciendo ninguna práctica específica de ejercicio ni ninguna rutina. Esto sumado a lo que nos va a comentar Natalia, que es un poco también a partir de las estadísticas de la Encuesta Nacional de Alimentación, cómo es que nos movemos los colombianos, Natalia. Vale, entonces aproximadamente la mitad de los colombianos realiza 150 minutos semanales de actividad física, una actividad moderada de 75 minutos semanales y actividad vigorosa fuerte, ya sería pues lo que nos recomienda la OMS. Frente a estas recomendaciones que nos dan, tenemos 6 de cada 10 hombres y 4 de cada 10 mujeres cumplen con estas recomendaciones. Realmente necesitaríamos que sean 10 de cada 10 que cumplan con las recomendaciones, ya sea actividad moderada, leve o vigorosa, pero que cumplan con estas recomendaciones en cuanto a salud. Vale, bueno, continuamos con una pregunta que realmente nos emocionó, fue el por qué no nos gusta el ejercicio. Entonces, Dani. Digamos que consideramos en esta pregunta muchísimos aspectos y uno de ellos es que por eso trajimos a colación digamos que la diferencia entre estas tres actividades, entre actividad física, ejercicio y deporte, y es que tenemos los conceptos de la actividad física o del ejercicio enmarcados en los gimnasios. Entonces, tenemos digamos que todo el tema de cómo me veo, cómo me he visto, lo que me pongo o todo lo que implica acceder o estar en un gimnasio, lo llevamos a otros términos en lo que me tengo que poner o en seguir ciertos, a ciertas personas o ciertas páginas en redes sociales que nos asesoran de pronto de la manera en que no es. Entonces, esta es una de las variables que tenemos ahí en el por qué no realizo o por qué no me gusta. Y una también, pues una de las más importantes es cómo me percibo, cómo me veo en los entornos en donde se realiza la actividad física, el ejercicio o el deporte. Bueno, hace un momento nos compartían la respuesta sobre por qué no se realizaba la actividad física y gran parte de las personas que contestaron en Instagram fue que les daba pereza. Y esto nos da a entender que es un tema a veces de prioridades. ¿Qué priorizo en mi vida? O me quedo una hora en Instagram o una hora de caminata. ¿Cierto? Entonces, es esa diferenciación, pero no es solamente eso. Y como lo decía Daniela, son también este constructo social que gira en torno a lo que es actividad física, a lo que es lindo y lo que es no, lo que es estético y lo que no, cómo se debe ver mi cuerpo y si no estoy así dentro de ese estándar, dentro de ese estereotipo, no soy fit o no estoy bien o simplemente no hago parte de aquellos que sí le brindan esa oportunidad a su cuerpo y no es así. Todos somos un universo, todos somos totalmente distintos y por lo tanto todos nuestros cuerpos son diferentes. La actividad física va mucho más allá de un peso, sí, es importante, pero va mucho más allá de eso, va mucho más allá del famoso six pack, va mucho más allá, va mucho más allá del brazo de 35 centímetros, de 40, va mucho más allá de eso, porque en realidad lo que brinda nuestro cuerpo es una amalgama increíble y todos estos beneficios colaterales que trae a nuestra vida, no solamente a nivel biológico, fisiológico, mental, también relacional, cómo me comunico con los demás, cómo me comunico conmigo mismo, con mis emociones, cómo transmito hacia los demás. Entonces, en ocasiones también el miedo a iniciar en la actividad física se debe a cómo se ha construido el concepto de actividad física, de ejercicio, de un cuerpo saludable, de una mente saludable y esto nos aleja. Hoy en día las redes sociales nos venden algo que en ocasiones es inalcanzable, un cuerpo cero celulitis, un cuerpo que no tiene ninguna lonjita en ningún lado, porque todo está retocado, porque todo tiene el ángulo perfecto, pero somos humanos, en ocasiones nos inflamamos, en ocasiones estamos distintos. Es entender que la actividad física para todos es diferente y también que, como decía Dani, no todo es gimnasio, hay infinidad de formas de hacer actividad física, te gusta la musculación, las pesas, perfecto, le gusta caminar, perfecto, correr, perfecto, yoga, pilates, cualquier movimiento o actividad que represente un gasto calórico por arriba del basal, como lo definíamos hace un momento, es una buena opción de actividad física. Muchas gracias, qué bonita reflexión Fabián, porque de verdad esos estereotipos nos están alejando cada vez más de los gimnasios y en realidad no necesitamos que solamente sea ese escenario, invitaría un poco a ese 38% que nos dijo que le daba pereza hacerlo, a que piensen en ese autocuidado, ahorita más adelante vamos a ver los beneficios, a aumentar, digamos, a ampliar los beneficios del ejercicio y pues vamos a responder a algunas preguntitas, aunque bueno, teníamos por aquí algo, digamos que también podría afectar el ser tan sedentarios, a veces hay problemas de salud que nos impiden hacer ejercicio y entonces en ese caso por supuesto necesitaríamos alguna orientación de una persona, de un profesional especializado para ver qué ejercicios sí podemos realizar, cómo los vamos a comenzar progresivamente y yo agregaría de pronto también aquí algo y es como cuando uno arranca ejercicio generalmente le duele todo al día siguiente, entonces la idea sería que también para no alejarnos y no perder el impulso les diría que se asesoren bien y que comiencen progresivamente, normalmente el primer día uno siente que puede alzar todo, que puede hacerlo todo y al día siguiente le duelen hasta las pestañas, entonces la idea sería como evitar ese problema creo que también algo que yo veo también en las asesorías de nutrición uno puede haber tenido experiencias en el pasado que no fueron tan agradables con el ejercicio de pronto que lo compararan a uno con alguien o que le hubiera pasado algún accidente o algo entonces también la idea sería poder romper un poquito esa inercia en la que nos trae ese recuerdo para poder empezar a movernos un poquito no sé ustedes qué recomendaciones darían de pronto para comenzar para esas personas que están dudosas o con pereza así es complementando un poco lo que acaba de decir la doctora Ángela en cuanto a temas de salud de que no realizo actividad física por salud todas digamos que cualquier contraindicación casi que todas las contraindicaciones son adaptables a cualquier forma o modo de actividad física entonces digamos que todo lo podemos realizar y para responder un poco la pregunta digamos que lo primero que debemos hacer es motivarnos a empezar lo que queramos empezar las clases el gimnasio salir a trotar en las mañanas caminar lo que queramos hacer es empezarlo y generar por supuesto que el hábito cualquier hábito que vayamos a generar al comienzo al cuerpo le va a costar adaptarse el que sea al cuerpo le va a costar pero hay que hacerlo progresivo pausado y sobre todo si es necesario pues guiado por una persona experta en el tema bueno como lo decía Dani si deseamos iniciar en el mundo de la actividad física o el ejercicio tomar esa decisión es el primer paso ya damos un paso y deseo cambiar mi vida deseo cambiar esos minutos de estar acostado viendo Netflix por unos minutos en los que voy a caminar perfecto pero es importante también entender que todos somos un universo todos somos distintos en ocasiones queremos los resultados para allá o para mañana y eso hace que la deserción en actividad física y ejercicio sea supremamente alta porque todos queremos iniciar a hacer actividad física a finales de año para estar en diciembre para ir a la playa perfectos y llegamos alzando cargas que no son beneficiosas para mi cuerpo me lesiono y no regreso le tomo fobia le tengo miedo entonces entender que todo es un proceso hacer las cargas progresivas durante el ejercicio es supremamente importante no puedo empezar haciendo un press de 130 kilos si hasta ahora estoy empezando a entrenar es importante reconocer saber y escuchar mi cuerpo esa sería una recomendación bien importante dos cuídese bastante en su alimentación aliméntese de la forma óptima como en algún momento nuestra doctora nos lo decía incluyendo la mayor cantidad de nutrientes posibles macro y micronutrientes no satanizando ni estigmatizando cierta cantidad cierto tipo de alimentos porque de una u otra manera todos nos sirven y nos ayudan en cierta manera procurando descansar hidratándonos etcétera ya vamos a tocar un poco más adelante esto pero lo primero sería enamórese del proceso no quiera los resultados para allá empiece de a poco si vaya progresando lentamente super Fabián muchas gracias por hacer ese énfasis en lo en el como decir que no es solamente comer bien o no es solamente hacer ejercicio sino también dormir y que bueno eso es lo que trabajamos en nutrición aquí en la universidad yo quisiera agregar que importantísimo es hacer algo que nos gusta muchas veces hacemos algo solamente porque las amigas van o los compañeros van y terminamos también desertando porque no es lo que nos gusta realmente y me gustaría como cerrar un poquito esta parte preguntándole a Natalia cómo hizo para para vencer la rutina de medicina y todo lo que lo que conlleva y que pues me decías que tú habías empezado a hacer tu actividad física un poco más juiciosa cuéntanos un poquito eso bueno les cuento debido a la carrera a la carga académica que estaba teniendo inicié obviamente a dormir muy pocas horas digamos que el nivel de estrés era bastante elevado y me inició a leer mucho la cabeza tenía dolores de pecho constantemente fui a hacerme pues digamos que los exámenes todo estaba perfecto solo era ese nivel de estrés pues bastante elevado que no estaba solucionando entonces a raíz de eso pues me comprometí al 100 con mi cuerpo inicié a hacer ejercicio media hora al día aunque pues yo llegaba de las prácticas del hospital y me obligaba al menos a hacer media hora para iniciar a dormir mejor porque estaba como ustedes saben se meten a la cama y duran una o dos horas intentando realmente dormir entonces digamos que este tema del estrés tan elevado me llevó a motivarme y decir no yo realmente necesito cuidar mejor mi alimentación mi sueño mi actividad física y todo eso digamos que muy enlazado no solo es hacer media hora de ejercicio o ir dos horas al gimnasio y seguir comiendo mal o sin poder dormir porque todo es un conjunto como lo decía Fabián pues es una manera integral uno necesita todos estos componentes para realmente gozar de una buena salud de una buena salud mental emocional física y poder rendir en las actividades diarias de mejor manera lo que sí noté bastante fue digamos el cambio de ánimo que tuve pude una descansar mejor y eso me ayudó a estar más tranquila concentrarme mejor y digamos que eso mismo me ayuda a motivarme más para hacer aún más ejercicio porque al principio la sepa con pereza yo bueno vamos a hacerlo y al punto de hoy ya me siento más tranquila y yo hago más o menos cuatro o cinco días de ejercicio a la semana no siempre voy al gimnasio sino como bien lo decían a veces aprovecho las actividades que tiene la universidad aquí o si estoy en hospitales pues en mi casa hago ejercicio si puedo ir al gimnasio intento caminar sacando a mi mascota y cositas así que he intentado integrar no solo ejercicio sino como le decía Daniela actividad física y moverme realmente ahora sí bueno bueno por ese lado tenemos otra pregunta que lo que queremos saber es bueno más que nada que todos los que están viendo sepan qué bueno hay de hacer ejercicio más allá de perder peso de estoy gorda quiero bajar esta parte o esto sino como les venía contando por ejemplo con lo que me pasó a mí la parte emocional cómo me cambió digamos la concentración mi nivel de estrés y ansiedad disminuyó entonces queremos también enfatizar en eso para que le pierdan como lo desliguen un poco de solo hacer actividad física para perder peso bueno digamos que la actividad física el ejercicio o el deporte o cualquier práctica de movimiento que yo realice va a generar no solo beneficios en mi salud física sino en mi salud mental enfatizarles que son un complemento que la una se complementa con la otra aquí en la universidad nosotros hemos optado por tener una serie de servicios y actividades de todas las modalidades para todos los gustos para que nos movamos digamos que las últimas directrices de la OMS que ya las explicó Natalia los 50 minutos y el tipo de intensidad de la actividad pues dependiendo también el tiempo y la intensidad el mensaje claro de la OMS es muévase como quiera moverse pero muévase cualquier movilidad entendimiento cuenta entonces nuestra invitación es a que estén activos a que hagan la actividad que les guste que nos cuenta el transportarnos en bicicleta nos cuenta el caminar nos cuenta el ir a nuestra clase de yoga nuestra clase de pilates todos esos minuticos nos van sumando por supuesto que para la salud científicamente en la investigación lo que tiene más beneficios para nuestra salud es el ejercicio precisamente por la estructura pero la actividad física si somos muy juiciosos aportando en cada una de estas actividades porque de pronto no podemos ir al gimnasio o porque de pronto no podemos hacer otro tipo de práctica nos va a sumar bueno yo creo que el tema de beneficios nos daría para un conversatorio completo sin embargo voy a enumerar algunas tanto del campo fisiológico como cognitivo y una de ellas es la reducción de azúcar y radicales libres en sangre cuando realizamos actividad física diferentes hormonas se segregan en nuestro cuerpo y eso permite que se regule en sangre lo que es azúcar y los diferentes radicales libres que quedan por la ingesta de alimentos en el día a día estimula nuestro sistema inmune es decir usted está creando una armadura una armadura que lo protege ante enfermedades desde una gripa hasta un lupus hasta una enfermedad como el cáncer entonces usted está fortaleciendo su sistema inmune aumenta su densidad ósea en adulto mayor en persona mayor se muestra que disminuye la osteopenia y disminuye la posibilidad a llegar a esta osteoporosis que es causante de fracturas e inmovilidad por salud como lo hablamos hace un momento aumenta nuestra aptitud cardíaca o cardiorrespiratoria nuestro corazón necesita más o menos moverse enviar sangre a nuestro cuerpo entre 60 y 90 veces por minuto y nuestros pulmones necesitan aproximadamente entre 14 y 20 veces por minuto cuando una persona realiza actividad física y lo somete a ese estrés aumenta considerablemente la cantidad de veces que se mueve y esto hace que se cree un órgano mucho más fuerte para que cuando estemos en reposo nuestras pulsaciones sean menores ¿por qué son menores? porque es un órgano mucho más eficiente ya no necesita moverse tantas veces para enviar oxígeno o para enviar nutrientes y sangre a nuestro cuerpo ¿cierto? disminuye el estrés ya que regula el cortisol en nuestro cuerpo y disminuye la información la inflamación perdón en nuestro cerebro ¿si? estimula la génesis neuronal ¿si? especialmente en el hipocampo donde se generan esas nuevas células neuronales desde la neurociencia lo cual nos permite pues ser personas mucho más activas y conscientes durante nuestra vida ser menos propensos a padecer de Alzheimer demencia senil y enfermedades que no son un abstracto no son que le pasan a aquellos que nos puede pasar a cualquiera ¿si? entonces es proteger nuestra mente también disminuye triglicéridos que básicamente son grasa en nuestro cuerpo aumenta colesterol bueno y disminuye pues el colesterol que no es tan bueno en nuestro cuerpo ¿si? tengo unas pocas más ya ¿si? aumenta nuestra capacidad cognitiva como les decía hace un momento lo cual nos permite desde la corteza prefrontal estar un poco más enfocados y concentrados en el día a día con las tareas desde aprender una tarea sea la que sea hasta conducir que en ocasiones pues no estamos tan concentrados en ello retarda el envejecimiento y ahora con este tema de retardar el envejecimiento ¿qué causa? bueno ser autosuficientes poder autodeterminarnos en cualquier contexto a mí me gusta la definición de un buen estado físico es la capacidad de dar respuesta a cualquier exigencia que el medio me brinde necesito agacharme a sacar los zapatos lo puedo hacer voy de mercado y necesito cargar las bolsas lo puedo hacer un carro viene demasiado rápido debo correr no puedo correr me caigo a mi porque nunca he realizado actividad física porque no poseo control de mi cuerpo aumenta la calidad del sueño y ahí me gustaría hacer cuña una cuña pequeñita en lo que son los ritmos circadianos todos tenemos un reloj biológico cronológico que cuando nosotros empezamos en la mañana nos toca el sol el cortisol se dispara eso nos dice ey despiértate necesitas estar activo cuando realizamos actividad física ese cortisol se regula y la insulina a mediados de la tarde que se empieza a disparar un poco hacia arriba que podemos ya tener una ingesta de pronto de carbohidratos mayor porque vamos a rendir un poco más en todo este tema de transporte de glucosa hacia músculos e hígado pues nos permite a nosotros y perdí un poquito de hilo cuando realizamos este tema pues de la insulina en la tarde ese sería un momento propicio para realizar actividad física también y en la noche cuando ya nuestro cuerpo se dispone a descansar pues es importante escucharlo escuchar nuestro cuerpo también es importante entender que en ocasiones ese ciclo circadiano en todos los cuerpos está un poco alterado por el día a día por nuestro trabajo por las necesidades o simplemente por una predisposición filogenética ¿listo? voy a terminar y es cómo fortalece nuestro autoestima el conocimiento de nosotros mismos ¿sí? nosotros tenemos diferentes receptores que nos comunican con el mundo de lo real y lo vivido ¿cierto? todo eso llega a nuestro cuerpo a la zona más profunda de nuestro cerebro y luego se convierte en una información biológica que llega por electricidad hacia la corteza cerebral ¿cierto? cuando toda esa información llega a nuestro cuerpo nosotros empezamos a tener mayor conciencia de en ese momento somos conscientes de ¿sí? y casi siempre lo hacemos con todo lo exterior pero no lo hacemos con lo interior si nosotros conociéramos qué siento cuando voy a tener de pronto ira entenderíamos más el concepto de nuestro cuerpo ¿cierto? cuando realizamos actividad física sucede eso empezamos a escuchar y a entender nuestro cuerpo ah me duele acá ah me duele lo otro debo reposar debo descansar hasta acá puedo llegar empezamos a tener una estética diferente que eso no es más que un beneficio colateral no debería ser el objetivo final eso viene eso viene solito eso va llegando si usted va en el proceso todo este tema estético de mejoría de la autoestima de verse el espejo y decir hey ya no soy el mismo de ayer he ido buscando y puliendo mi mejor versión ¿cierto? entonces son demasiados los beneficios no me voy a extender más super bien ojalá queden todos todos muy muy animados para empezar a hacer ejercicio porque esto también es un es un producto que sembramos hoy para recoger mañana que se construye día a día y que pues simplemente para para cerrar un poquito algo que no hemos mencionado las endorfinas que son unas sustancias que se producen en el organismo cuando hacemos ejercicio nos ayudan a manejar ese nivel de estrés tan elevado que estamos teniendo hoy en día entonces es un complemento maravilloso para para estar en mejor estado de salud en disfrutar de un mayor bienestar y por supuesto quiero dar como subrayar un poquito lo que nos decía Fabián de el peso llega por añadidura ese no es el único marcador de éxito como les digo cuando están en mis asesorías bueno ahora yo creo que demos entonces un poquito entre todos recomendaciones de qué es cómo haríamos para estar más activos si si me permiten yo voy a a dar como los tips que que suelo dar en la asesoría y pues llegando un poquito a que todo todo movimiento es bienvenido por ejemplo para ir al baño que no sea en el baño que queda al lado del salón que si yo voy a ir a hablar o estoy en la oficina puedo desplazarme al consultorio o a la oficina del lado a ver a la persona que es la que tengo que hablar y no necesariamente escribirle por el chat o algo así entonces todo movimiento es bienvenido si hacemos por ejemplo bailarnos las tres canciones favoritas tres veces al día ya es la media hora que deberíamos hacer al menos cinco veces a la semana como nos decía Natalia al principio esos 150 minutos y pues voy a quedar también con mejor ánimo y pues salí un poco de ese sedentarismo tremendo que tenía es importante tener en cuenta que la puedo fraccionar es verdad que a veces de pronto ni siquiera la media hora la puedo hacer por ejemplo en épocas de exámenes los invito a que hagan diez minutos por la mañana diez más tarde y diez más tarde para que no sea cero actividad física sobre todo en esos momentos en los que no hacemos tanto ejercicio y en vacaciones tratar de no suspender es posible que bueno que ya no vayan a venir a la universidad al gimnasio o no tengan la oportunidad de las clases pero pues hoy por hoy hay tantas ayudas en videos por internet que pues vale la pena que conservemos un poco esa actividad ¿vale? bueno para mí digamos que uno de los tips más importantes que hay es planificarme en la medida de lo posible entendemos como esos momentos que en el caso de los estudiantes de la universidad se puedan tener hay picos en cuanto al tiempo por parciales o por otro tipo de actividades pero si yo me planifico desde el día anterior o planifico mi semana planifico levantarme 15, 20 minuticos antes y esos 15, 20 minuticos antes son mi momento de desplazamiento mi momento de llegar a la estación y no coger la ruta de la universidad sino que llegar caminando a la universidad pues todo eso me va a ir sumando y va a ir agregando a esos a esos minuticos parciales ideal cumplirlos semanalmente si se nos es posible pero si intentar estar siempre pues lo más activos posibles caminar por la universidad usar las escaleras en lugar de usar el ascensor si usted no tiene ninguna molestia o ninguna contraindicación en sus articulaciones digamos que eso también nos puede sumar y nos puede ayudar y algo para mí indispensable es la hidratación entonces siempre tener nuestra hidratación ideal que sea agüita para estar muy 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 activos bueno algunos tips que yo daría es podemos reemplazar la forma en la que nos desplazamos así como lo dijeron ustedes hace un momento voy a reemplazar de pronto si los trayectos no son tan largos voy a caminar en vez de utilizar el bus el taxi la moto el carro voy a reemplazar esos mismos medios de transporte de pronto por la bicicleta un medio de transporte autosustentable autosostenible que contribuye al medio ambiente y además a su salud voy a reemplazarlo por andar en patines perfecto entonces empezar a cambiar esa cotidianidad por estar más activos por estar en movimiento otra forma es en ocasiones pensamos que entrenar tres horas es mejor que entrenar poco y eso no es más que un mito y hace parte de la planificación como lo decía Daniela si yo planifico mi entrenamiento hay infinidad de tendencias hoy en día que nos permiten a nosotros realizar un entrenamiento que represente un gasto calórico significativo en tiempos muy cortos entre ellos todo el grupo de la familia de los HIIT que es high intensity intervallic training entonces entrenamiento intervallico de alta intensidad que no solamente estimula nuestro sistema cardiovascular sino también estimula el aumento de la fuerza del tono muscular y pues todo lo que habíamos hablado hace un momento de que otra manera bueno el descanso sería un tip que no hunde mucho en lo anterior pero resulta que en ocasiones pensamos que más es mejor y más no es mejor en todos los casos quiero los glúteos supremamente perfectos que por lo general es el deseo de las mujeres los caballeros casi siempre entrenan por pectoral brazos las mujeres quieren glúteo pierna abdomen es casi que general entonces todos los días entrenan glúteo eso va a causar un sobreestrés a nivel muscular el músculo se desgarra tiene micro desgarros y para que ese músculo se recupere para que crezca debe haber descanso recordemos que tenemos fases de descanso cuando empezamos a dormir en los primeros 10 15 minutos ya empezamos con un sueño un poco más profundo hasta llegar hasta nuestro sueño que es el sueño realmente reparador cuando nuestros ojos se mueven etcétera entonces es importante brindarle el descanso a nuestro cuerpo esa sería una recomendación fundamental y escuchar su cuerpo escuche su cuerpo también no es volvernos autómatas no volvernos una máquina ¿cierto? no tengo que caminar me duele este tobillo me duele la rodilla pero tengo que caminar esos 20 kilómetros porque no me puedo no me puedo fallar no cuando hay que descansar se descansa cuando hay que darle se le da así digo yo cuando nos ponemos el equipo de combate cuando nos ponemos a darle es darle pero cuando hay que descansar también se descansa se alimenta y se duerme no nos podemos ir a los extremos a los extremos entonces esa sería una manera de reemplazar los desplazamientos por unos más activos y saludables brindarnos el descanso idóneo y entender que a veces más no es mejor que en media hora puedo hacer un muy buen entrenamiento que en 20 minutos puedo hacer un muy buen entrenamiento que una caminata de 15 minutos también es beneficiosa e intencionarlo intencionalizarlo es un papel como de la pedagogía brindarle intención a lo que hago no es lo mismo caminar en el centro comercial parar a comerme un helado luego mirar acá detenerme a caminar voy a caminar y empiezo a sentir que las pulsaciones en mi cuerpo aumentan y una forma muy sencilla es poder mantener una conversación pero que haya una ventilación que sea un poco más difícil de mantener esto que sea una conversación que no sea tan fácil de mantener algo muy sencillo porque pues hay muchas formas más de hacerlo podemos tomar nuestro pulso etcétera pero no todo el mundo pues tiene estos conocimientos entonces que usted pueda caminar que usted sienta que su corazón aumenta sus latidos que la temperatura corporal aumenta que usted puede mantener una conversación pero no de una forma tan fácil eso quiere decir que usted está caminando de una forma más rápida y está teniendo un gasto calórico más elevado gracias que interesante esto me haces acordar de una recomendación que a veces hago también puede sonar un poco chistosa pero yo les digo sobre todo a las mujeres les digo caminen como cuando uno sale de la de la peluquería y empieza a lloviznar no vamos a caminar despacio no podemos correr porque nos despeinamos pero si tenemos que caminar a un ritmo un poquito más ágil entonces bueno creo que ya estamos llegando un poco al final y aunque me gustaría de pronto que cerráramos un poco con pues voy a hablar ahorita de la alimentación pero la dejamos para lo último cómo nos motivamos para hacer ejercicio ahorita ahorita la respondemos entre todos y me gustaría como explicarles un poquito algo que teníamos acá de las preguntas que recibimos para responder hoy y es como no perder todo el todo el el trabajo digamos que hemos realizado de pronto si hemos estado juiciosos en el ejercicio cuando suspendemos cómo cuidar la alimentación en este aspecto y pues aunque también haría parte de un conversatorio enorme hablamos un poco de escuchar ese cuerpo también en este aspecto porque generalmente seguimos comiendo igual y si nuestra actividad ha disminuido de manera significativa escuchar y ver qué tanto está cambiando el apetito nos podría ayudar a ajustar también nuestras porciones suelo recomendarles que sirvan la harina de acuerdo al apetito no es quitarla porque vamos a tener hambre a la media hora cierto y lo que vamos a comer son como golosinas y galletitas y cositas pero sí tratar de estar muy pendientes de lo que realmente el cuerpo me está diciendo en las sensaciones de hambre y de plenitud cuando estoy de vacaciones y mi mamá es la que me sirve el almuerzo yo le debería poder decir mami no tengo tanta hambre sirve más poquito si yo digo estoy en dieta pues creo que ahí todo el mundo me va a empezar a dar cantaleta pero o me siento mal si estoy de pronto en un entorno social pero poder manifestar o servirme por ejemplo en las vacaciones de navidad que hay un montón de cosas deliciosas no es no probarlas no es en enero empiezo tampoco sino es poder escoger lo que a mí me gusta servírmelo de acuerdo al apetito y tratar de que las otras comidas del día o de la semana sean lo más equilibradas posible creo que eso es a grandes rasgos un poco lo de cómo cuidar digamos lo que he logrado en mi tiempo de ejercicio cuando lo tengo que suspender a veces pasa también cuando estamos lesionados y nos toca dejar el ejercicio por un tiempo para no subirnos de peso tan rápidamente no se trata de hacer restricciones en la alimentación sino servir esa harina de acuerdo al apetito eso es como mi arma secreta ahí que siempre tengo guardadita entonces bueno pues yo quisiera que cerráramos un poco diciendo qué es lo que nos motiva a hacer ejercicio a nosotros cuatro que estamos aquí yo pues voy a empezar diciéndoles que para mí lo que más me motiva ya entrando a la segunda parte de mi vida digamos que a mí me interesa mucho y lo que me ancla es poder ser funcional cuando esté viejita no tener que caerme fácilmente no fracturarme la cadera ni el fémur ni el hombro tan prematuramente si es que me tendrá que llegar a pasar pero si yo estoy trabajando mi masa muscular lo que me ancla cada día a hacer mi trabajo de jito un poquito que hago nueve minutos temprano y antesitos hago un poco de yoga trato de ponerle aunque sea quince minutos a veinte minutos todos los días a eso adicionalmente caminar para llegar como más despejada a la oficina y al mismo tiempo para despejarme a salir entonces esas son como mis anclas ahora pues ustedes compartanos también ustedes cómo se se adhieren a ese ejercicio bueno a mí este tema de la de la motivación me pareció bastante interesante porque más allá de estar motivados creo que debemos tener es una disciplina imparable un un cuerpo fuerte pero una mente indomable yo la denomino algo que me ha ayudado bastante son las afirmaciones positivas todos los días cuando me levanto yo digo soy increíble soy imparable soy una persona capaz inteligente voy a hacerlo no importa lo que suceda el día de hoy voy a aprender de todo y antes de empezar cada clase yo creo que mis alumnos siempre me ven yo cierro los ojos me hago al lado del rack de la música y empiezo a hablar conmigo me digo soy imparable nada me va a detener voy a darla toda y los días en los que no tengo tanta motivación y los días en los que no levanto tanto peso porque me gusta el tema del peso me detengo un momento respiro y digo yo puedo soy imparable voy a darla voy a seguir voy a continuar si más allá de todos los beneficios que me trae es ese presente y como les decía hace un momento como todos estos receptores de mi cuerpo reciben la información si hay una frase muy linda no estoy llorando porque estoy triste estoy triste porque estoy llorando entonces yo que estoy haciendo y como eso se vuelve mis emociones si en todo momento traigo pensamientos tristes momentos tristes a mi vida pues no voy a estar motivado nunca no voy a estar motivado yo no puedo yo no soy capaz y yo les digo a mis alumnos si tú me dices que no puedes tienes razón pero si me dices que puedes también tienes razón porque es que nadie conoce tanto su cuerpo como usted mismo nadie más y usted sabe lo que es capaz usted sabe hasta dónde puede llegar rompa esos límites exíjase un poco más yo sé que usted lo puede dar todos somos maravillosos somos una creación divina y maravillosa del universo y eso no lo debemos creer entonces las palabras de afirmación creo que son una herramienta bien importante bueno me motiva a realizar actividad física y ejercicio la sensación de bienestar físico y mental que me da como mi práctica lo que hago yo es desplazarme en bicicleta a mi trabajo todos los días y de regreso así esté lloviendo así esté como esté el clima yo me desplazo en bicicleta porque es mi momento de hacer actividad física es mi momento para mí es mi momento de introspección de análisis de día de pensamiento de absolutamente todo llego a mi casa o llego a mi trabajo y tengo una sensación de calma y de tranquilidad y de bienestar físico y mental entonces eso es lo que me motiva todos los días para estar activa vale y ya por último a mí me motiva es estar sana sinceramente porque a veces digamos que eso como bien lo dijeron es una parte integral entonces cuando inicio a hacer ejercicio digamos que me obligo a comer mejor porque digo pues estoy haciéndolo bien por un lado también debo hacerlo bien por el otro entonces eso me da mucha paz el hecho de dormir mejor también me gusta mucho de disminuir el estrés también digamos que es algo que me motiva mucho más para seguir haciendo ejercicio ya sea poquito actividad física ir al gimnasio pero la constancia y bueno para concluir ya sabemos como les comentábamos el sedentarismo pues es parte de nuestra vida diaria y más con este mundo moderno en el cual estamos participando entonces la invitación a todos ustedes es que realmente se muevan a que arranquen con pequeños pasos o si ya son personas más activas que continúen y que pues también motiven a sus familiares a su pareja a las personas que realmente puedan impactar porque como bien sabemos no solo es la parte del peso como dijimos sino también afecta una parte emocional energética bien bonito para así conseguir todas esas metas que queremos también tenemos la parte de concentración acordémonos que el ejercicio nos ayuda a dormir mejor y por tanto nos ayuda a ser más inteligentes y mejorar en los exámenes entonces si quieren sacar buenos exámenes hagan 10-15 minutos de ejercicio van a dormir mejor van a ayudar a que su cerebro entienda más y pues así todos los beneficios vienen en combo y por último acordémonos que yo sé que la mayoría de nuestro público es joven pero la idea es que también tengamos conciencia de que no solo estamos haciendo ejercicio por ahora por dormir bien o digamos que esa parte del físico como tal sino también estamos digamos que protegiendo nuestra longevidad para que en un futuro podamos ser adultos mayores funcionales que podamos como dijo Fabián cargar bolsas alzar a nuestros hijos a nuestros nietos al gato si no queremos y demás vale entonces la invitación es para eso y muchísimas gracias por haber asistido y estar viéndonos gracias gracias gracias